¡Eh! ¿Qué onda mi raza? Los saludo con mucho cariño a toda la raza que sigue el show de la R que saben que se pasa todos los viernes en esta ocasión vamos a grabar algo muy bonito para todos ustedes y bonito para mí porque pues yo después de ocho meses de esta pandemia que estamos viviendo y todo este rollo que no se puede trabajar en los escenarios pues ustedes supieron por lo que yo pasé en esta ocasión pues ya vengo con todas las ganas, con todos los kilos para ir a divertir a nuestra gente en esta gira y van a ser 20 horas, 20 horas de camino en el autobús de la banda nuestra casa rodante, así que ahorita están viendo Militera a donde vengo aquí yo acostado, a lo mejor al ratito me van a ver en boxer me van a ver sin camiseta, a lo mejor me van a ver lavándome los dientes a lo mejor me van a ver platicando con algún compañero todo con toda la sana distancia, así que con el protocolo que traemos de cuidarnos ahorita no traigo el tapabocas yo porque pues ya me voy a echar un sueñito voy a aventarme una película, una serie y pues miren aquí están las medidas de protección, las medidas de sanidad que estamos tomando aquí en el autobús y así que estén al pendiente lo que vamos a andarles contando a todos ustedes mi raza bonita, les mando un gran saludote bienvenidos al show de la R, seguro que sí ¡Yuuu! El show de la R, ¿o qué? Ah sí, oiga, faltan como 25 horas para llegar, si quieren nos acompañan ahorita para que vean lo que voy a hacer en todo el día, te lo he pasado, ¿eh? según ella y esta perra que paso con hambre todo el día jajaja ya te hago, ¿te te marco o no? te te marco, ¿a qué manera graban aquí los chavalos? ¿eh? ándale pues ya está viejo cierro fly ándale bueno chavos a comer porque está duro ya está muy chiquito de esto para mí siempre lo corto, lo corto aquí un plazo del día feliz cumpleaños ¡seguro que sea! ¡Adiós! ya me cabe si te cabe jajaja 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿va a gozar? ¿qué pasó? ¿va a gozar? ay espérate se me vio el tapabocas me gachan vente hijo y es que eres toda tu la que vuelve loco mi ser creo que tu me encantas desde que te miré interpreta desde que te encontré siña, ¿cuántas abusado riquito? fue un patabón en el fundito Y te voy a mandar a la banca, te voy a ver, cabrón. Mira, mira, ¿qué piso? Tome yo de atrás. Y te voy a mandar a la pan. Se me ha ganado un poco de agua. No, no, me voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. Tome yo de atrás. 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 Y te voy. Tome yo. Vale, coneja maculín. Vamos a calentarlo. Natural para la dieta. Yo regularmente me lo como horneado y la chingada, pero pues ni modo. De hecho no lo debo comer, pero la neta se mantojo un chingo. Pero pues ahí se la echan. Ahí se la echan pues hombre. Este es Melesio. ¿Cómo se llama? ¿Melesio? ¿Cuánto le pondremos? ¿Minuto? Esta madre no se come con esta madre. Yo no traigo tan algo. Te llevo hasta animal. Mira. Mira. No digo, ya está abusando. Anda a la banca con esta interpretación que cargo de la canción. ¿Así lo entiendes? No, de la canción, de la interpretación. ¿A poco de qué? ¿A poco no? No. No se siente. No. Mira. Estaba más duro. Es que le agarraba una mosca así. No hay espacio aquí. Recuerda que tienen que hablar corto. Sí, sí, sí. 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 Lo que me caga, pues. Tienes que meterlos aquí, güey. Sí, o sea. ¿Para qué meten topas que no tienen nada? Ya estaba en esos topos por allí, güey. Ya estaba. ¿Y para qué te lucas? De la otra, güey. Porque ya estás remarcando gente. No estoy remarcando nada. Así yo lo he golpeado. ¿Eh? Se te olvida que soy de Sonora, la verdad. Tiene que estar de cochino. ¡Ah! ¡Dios! A ver, sale. ¿Sí le entiendes? No, hombre, güey. No, no sé. Eh. Estaba agarrando las patas ahorita. Eh. Ya estoy sanitizado. No, pero las patas no. Ando descalzo. Los pies nunca me los agarré. Oh, pinche patas de pato que tienes tú. Ya, mira. Sí, los agarras. Agarras uno arriba y uno abajo, mira. Sí, pues ya sé. Pero se me cae el sushi, hombre. Pues agarra un tenedor, entonces, pues. No le faltes el respeto a los chinos. Ah, no. A los japoneses, no. ¿De dónde es el sushi? De Japón. ¿De Japón? A los japoneses. Oh, ya es de Mazatrán también. Es más sushi el Mazatrán que Japón. Tapos. Mierro. Ya guardé mi comida. Ya me voy a ir a encerrar. Así nomás quedó. Voy a guardar estos aquí. Ah, me voy a clavar un plato de una vez antes de que se acabe. Ah, no sé, hay muchos. Plato y ya. ¿Dónde dejaste el café, José? Venga, venga, venga. Ahí lo tienes. Venga, 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 venga. A ver, vamos a ver qué tal sabe este tuchito. Yo lo probé y la gente sí me gustó. Por eso lo voy a comprar. Venga, para acá. Venga. Para que vaya. Sí. Pero al menos lo sigo. Lo dejé como cinco minutos. No sé si. De atún para la dieta. Esa es una mexicana. Es un chilel. Es un chilel. ¿Puedo decir marca? Yo le di a un chilel. Ah. Qué buena. Verá, cruzando. Perra pinta carga. Mira. Perra pinta, le dicen perra pinta en los ranchos. Ah, no, no son las perra pinta. Las perra pinta son las cruzadas. Sí. Es el que no salta el quito. Es que no salta el quito aquí. Los barpones por aquí así de grueso. Los barpones por aquí así de grueso. Explícale a la gente lo que estás comiendo y por qué lo estás comiendo. Voy a un sushi de atún. Vea, yo no tengo un gasatomán. Le iba a echar poquita porque es mucho dulce, pero no, ni pedo. Por la dieta, andamos muy desatados. Yo tampoco puedo soya por la sal. Está bien entretenido, mi compadre. A ver, a ver. No es que esta madre, no lo se agarra yo, wey. Ya, ¿verdad? Estoy consciente, wey. Compadre, es un paro. Te mando una servilleta ahí, por favor. Pablo Lai, vente. No. No importa, compadre. ¿Si es o no? ¿Usted viste una serie? Mira. ¡Hala, compadre! Muchas gracias, papi. No. No. ¿Si es? No sé casi cuánto, pero si es. Es el agua arriba, wey. Se llama... No. ¿Había otra vez? Vamos a ver. Está en Netflix. Nada, no te digo pues, wey. Si es la... Mira. Habla en español, pues, pero también en inglés. A ver, para acá. Ya no pude, wey. Vamos a ver, ya. Fíjanos, Omar. ¿Qué más antes de 20 horas? Si va a tener que quedáramos en esa tienda. Sí. 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 Soy de la Juárez, el tipo. Mira. Este guacho. 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal mi gente? Para todos los que ven el show de la R. Esto es lo que yo hago por ejemplo en 20 horas, o las que están de camino. Normalmente me gusta ver muchas series o películas. Pues las descargo aquí en el teléfono. A veces las conectamos ahí en la tele porque también como que el sonido y todo. Y una pantalla más grande se antoja para ver mejor. Pero normalmente es lo que hago. A veces pues también siendo muy cansado también me la paso dormido. O a veces jugando también y jueguitos de guerra y todo ese rollo. Para matar el tiempo. Y botaneando que no debe faltar con una buena película. Series y todo eso. Pero bien a gusto. Aquí andamos. Dale. Así es el Pablo Lyle. Que estábamos viendo aquí. Estaba preguntando aquí a Mele que si era Pablo Lyle. Un paisano ahí de Mazotlán. Estaba en una serie que se llama Yankee en Netflix. Y se me hizo conocido y le pregunté que a Mele. Y me dijo no. Yo creo que si. Y ahorita había aquí los créditos y si dice. Ahí es de Pablo Lyle. ¿Cuántas series por lo rural te puedes aventar 20 horas? No pues. Varía. Una. Puede ser una. Una serie de. Un chingo de capítulos. 30, 40 capítulos. O a veces son varias temporadas. Pues. Hombre me la paso aquí. Desvelado. Bien cafeteado. Y vámonos. Hasta. Hasta Texas. O Chicago. Donde vayamos. Déjame. Acá. Acá. Para que me vea el platillo. Híjola. Me vas a delatar bien cañón. Un loco. Con el buen sabor buen comer. Al buen sabor. ¡Buen comer! Mira. ¿Estás grabando? Healthy, healthy. Te juego el que tenga los gatos más gordos. Mira. Mira. Quitamos el sushi este. Ah, no. Este sí está bueno. Le vamos a poner. Estofado. Light. Light. Vamos a esperar que se caliente. Recuerden que estamos en el show de la R. Veinte bodas en el autobús. Y este es el outfit. Que me cargo. Esta noche. Me acompaña. Mi playera. La descargué. Que esta. Yo la descargué. Desde que tenía 17 años. Esta playera. Yo la compré. En un swap meet. Este. Por allá. Por Tijuana. Me costó como dos dólares. De esa época. El dólar estaba como en. No oigo. No oigo. Mmm. Catorce, quince pesos. Y un sesentón. En caliente. Vámonos recio. Eso. Y esta pijama. De colirio. Me la regaló. Me la regalaron en un cumpleaños. Este. No recuerdo quién me la regaló. Me llegaron solamente cajas. Y pues esta es la pijama del. De. Del colirio. ¿No? Fresca. 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 Y ahorita pues nos. Patrocinan aquí los cubrebocas. Banner Productions. Tenemos cubrebocas negro. Para. Llevar. Un. Control. Neutro. En el estilo. Acompaña a ver. Mi taza. Mira nomás. Que perra taza. Mira. De la nuca. Eh papá. De la nuca. Y no cambia de color. Mira. Guacha la nuca. Guacha la nuca. Guacha la nuca. ¿Se me entiende? Mira. Mi comida. Healthy. Healthy. Peppinations. Eh. Con. 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 No. ¿Cómo se llama? Tajín. Pepino con tajín. Bien sabroso. Y ahorita. Estoy calentando el pollito con verdura. Eh. Vamos a remangar porque la neta. Ando bien duro. Para el gimnasio. Trae un poder en las piernas. Increíble. Mira. Quiero que te pegues. Quiero que te pegues. Esta hermosura. Esta pierna. Pégale. Pégale. Pégale copamele. Pégale. Dale un chingazo. Dale. Pero dale bien. Aquí. Bueno. Te puedes verga. Eh. ¿Cómo ves? Mira. Mira. Ahí va. 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 A comparación de lo que traía. Ahí va. Vamos a ver si ya está mi comida caliente. Veintiséis. Este micro hornito. No calienta mucho. Como que. Es especial para la comida. Compa Mario está aquí con nosotros. ¿Pero yo? ¿Qué es el compa Mario? Ya tené yo. ¿Ya? Mi vieja me preparó una machaquita. Unos frijolitos. Con quesito fresco. Que no calienta. Dos tortillas de harina. Y me puso unas de maíz. Pero eso lo voy a borrar para la mañanita. Y allá se enamorará. De una imagen. Me falta un. Comerme un. Un pedacito de. De un panecito. Que. El compa Virrias. De los recoditos. Le trajo a mi hijo Freddy. Y. Y yo le quité un pedacito. Y ahí lo traigo ahí. Le di baje. Y ahorita le voy a dar. Gran. No. Es pan de plátano. No. Del que trae de Nayarit. No sé de dónde lo traerá el Virrias. Sí. De por allá. Del Llano Grande o no. No. Del Llano. No. Llano Grande es aquí Durango. Pero se llama Llano también. Que. A ver. A ver. Quiero que veas lo que voy a hacer. Quiero que veas. Einstein. Tiembla. Traje café. Pero no es café soluble. Es café. Recién tostado. Y recién molido. El pedo es que. Como mi cafetera está allá. Se me olvidó. Se me fue el rollo. Que se ocupan filtros. Pero yo soy un. Excelente catador del café. Y te voy a hacer un filtro. En estos momentos. Nada más que. Quiero pensar que aquí había palillos. Y si no hay palillos. Por el cubrebocas. El cubrebocas. Si no hay palillos. Pues ni pedo. Bueno. Ahí tengo mi. Mi tenedor. Mira. Guacha. Vamos a hacer un. Un máximo. Mira. No hombre. Me va a delatar a mi. Mira. Acá y yo. Mira. Vamos a hacerle. Stop. Mira. Volumen. Volumen. Bueno. Un catador. Ay. Ahí se fue todo el. El chavo. Ahí. Un filtro. Ah. Qué hombre están preparados. Ahora. Mira. Agarramos así esto. Lo ponemos al fondo. Y esto así. Lo ponemos al fondo. Saca. Después este va a ir aquí. Y después. Huele. 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 Huele cabrón eh. Ok. Deja. Le pido una baixa. Puede. Huele chico. Uno. Huele. Ok. ¿Y uno? ¿Y uno? ¿Y uno? ¿Y uno? ¿Y uno? Un poquito de mangambrea. Ah. Es el chile del taquín. Este. Aquí vamos a calentar el agua. Lo vamos a vertir. Y. Vamos a hacer esto. ¿Sí o no? Cabrón eh. Aquí el pedo es. Vamos a sacar agua de dónde. No sé. ¿Tienes agua Abelito? Que me quieras donar. No. Lo compré. Tengo refresco. ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? Me lo desprecio. Le voy a regalar un poquito. Me lo desprecio el viejo. Me lo desprecio el viejo. Me lo desprecio el viejo. Ya estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. No. Que mañana ahorita me lo voy a chingo. No lo esperas. ¡Ay! Te lo estallas esperando. ¿Eh? No lo desprecio el viejo. Es que. Es que. Aquí estamos platicando bien chistos. Salad. Salad. Vamos a echarle un trajito esta boca. ¿Qué pasa por qué? Corrida. Salad. Corrida. 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 Me viene el nutriólogo, me hacha. Día libre pues. Día libre. Pobrecito. ¿Tú se van a esperar a la temperatura? No. Se van a esperar porque es que si me viene el nutriólogo me dan un rociador. Porque tengo como medio kilo de tortillas aquí. ¡Qué bonito está saliendo allá! Mira, le vamos a hacer un cafecito al compa Mele. Mira. Mira. ¿Qué hombre tan preparado usted y yo? ¿Y dónde lo voy a echar si no te gusta? ¿Qué pasa? ¿Usted en otro vaso? ¡Ah! Es que está muy grande esta onda, güey. ¿Qué? ¿Eh? Ven. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puro Helti Helti? Muy bien, muy bien Helti Helti. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy todo loco con la estabilidad? Vamos avanzando y se siente algo bien curado. No, sería que ojalá algún día un fan cumpla o sienta la experiencia de estar adentro del bus de la R y vea que a veces caminamos y el autobús va en movimiento. Como los piratas. Como los piratas. Y se siente bien curado. Supongo que va a ser como el barco, ¿no? Yo nunca he ido en un barco. Como Jack Sparrow. ¿Nunca te has ido en un barco? No, güey. ¿Qué aventuramos a hacer este día? Supongo que va a ser igual, se siente bien chingón. Es una experiencia única y la neta yo la disfruto mucho cada vez que voy caminando y el autobús va moviéndose. Yo creo que debemos de ir bastante reciecito como para sentir la inercia. Vaya. ¿Verdad? Y se siente bien chido. Quiero que, mira. Buen sabor. 20 segundos. Ponga un agua de perrito intenso. 20 segundos. Porque es intenso. A signos. Octavio. Tutu. Va a ir vivido en el presidente de N Boca. ¿Tas tapotado, служa? Voy a poner este de seguridad, por si acaso. Traeme el otro vaso. porque soy un medio suelto para voltear las cosas por si se llega a salir listo ahora lento lento corto 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 ahora vamos a echarle agua aquí a este el tuyo me acuerdo cuando cuando hacía los experimentos de química en la secundaria en un como se llama el uno que tiene como un tabiruco así no me acuerdo pero hacíamos los experimentos así estilo yoku mira quiero que te pegue un kemon mira mira está oliendo sabroso dios mío son los poderes ok voy comiendo vamos a sentar y el sabor no vio nada y aquí se estaba experimentando dos dos cosas sano no tan sano rico no tan rico pobre pero si te estoy dando de cierto oye pero día libre es válido yo como toda la pandemia día libre tienes razón así la cena el día de hoy seguimos en el camino de 20 horas arriba del autobús y espérense ahorita porque en ocho meses bueno si en ocho meses no habíamos tenido una gira tan larga y me refiero a días porque he estado durando días no como la última que fue nomás fue y venir he estado durando días entonces yo creo que nos desacostumbramos a los cara a los que sea el genio de cada uno de nosotros y va a haber pelea espérense síganse quedando ahorita ahorita hasta quizás hasta nos vamos a romper los ricos mentira cortale espérense 20 horas de camino va a estar chido la travesía y ahorita van a ver todo el amor y todo el cariño que vamos a tener cada uno de nosotros seguro que sí ánimo y acá 20 horas después todo dormido que onda que onda que onda que está compasado que dice pues que haciendo aquí viendo aquí viendo checando las camas un rato que hacen en 20 horas la gente manda el recuerdo pues la verdad yo me la paso muy relajado me gusta mucho venir a mi cama en mi tiempo de de estar viajando me gusta mucho jugar un jueguito que tengo de fútbol mirar películas nomás que ahora no traje un cable que me hace falta y descansar descansar principalmente porque pues hay que estar así en la noche y venimos muy contentos compa Melchor fíjense porque anoche nos fue muy bien gracias a dios fue el primer evento después de 7 meses con público ya bien en frente de nosotros obviamente con con las debidas precauciones pero muy emocionados todos teníamos muchísimas ganas de regresar a los escenarios y anoche fue un regreso muy bonito estuvimos muy contentos y esperemos que hoy no sea la excepción que más hacen aparte de en 20 horas de camino aparte de jugar de chatear pues como digo ves películas traemos aquí unos snacks por si dan brita al rato traemos aquí el cafecito que no puede faltar pues aquí se hacen muchas cosas checa uno las redes atiende un rato las redes ahí con las fans y también dormimos a gusto hay unos que no hacen más que dormir yo la verdad me gusta sentarme un rato me gusta de repente a veces traer un libro y leerlo ahorita como como era la primera gira hay muchas cosas que no traje no vengo muy preparado no traigo el cable para para conectar la tele y no traje ningún libro 15 años que yo ya tengo en la banda al principio no teníamos acceso a tantas cosas mejor dicho no había no había tantas cosas y lo que hacíamos era pues simplemente dormir este lo más que se pudiera y ya que te sentías cansado de tanto dormir pues platicábamos mucho en la sala veíamos muchas películas eso es algo que que ahorita me estoy acordando antes traíamos mucho mucho muchas películas ahí y digo los autobuses de la banda siempre han venido bien equipados con la tecnología necesaria para las películas pero me acuerdo que si cada que que salíamos era de que a ver a quien le toca traer las películas no pues al Mario y ahí se venía el Mario con sus dos o tres películas y en la siguiente gira no pues el tabo y ahí tenía que venir yo con las con las películas las entreteníamos muchísimo en me ha tocado a mi andar en uno dos tres como cuatro camiones diferentes cinco yo creo con este y pues todo siempre 20 horas es de realmente de que debes de aprovechar el tiempo porque son 20 horas que no tienes nada que hacer más que tratar de distraerte tratar de esperar y tratar de descansar y si tratábamos nosotros de de aprovechar lo más posible ya que no podíamos estar haciendo ejercicio corriendo en un parque o o en un gimnasio teníamos que ver de qué manera hacíamos aquí había algunos que de repente en el pasillo se hacían sus lagartijas otros que de repente en la misma cama trataban de ser abdominales y así digo muchas cosas que de repente se nos ocurrían en 20 horas de camino imagínense que no te da la imaginación para para ser encerrado aquí en un autobús pero pues se disfruta mucho andar en este en este rollo síganos en el show de la R en el show de la R cabra, subescribe ¿Cómo se llama esa de la foto a la verga, pues? Pasa de verga, pues, no matas toda la verga. ¿Sabes que yo te tomo una pinche foto porque me nace a mí? Pura verga. Y estás chingando de que quieres que te las pase. Vale verga este. Es que mira, guacha. Yo le tomo fotos, pues. Yo le tomo fotos. Y le tomo fotos bien perras. Y cuando yo quiero que me tome fotos a mí, vale verga, pues, tomártame la foto. Es que no me tomas fuera fotos a la foto, güey. No soy fotógrafo, güey. Este inocente no sabe ni dónde picarle. Sí, pero, o sea, yo le puedo decir, mira, aquí están las líneas. Quiero que en esta línea salga esto. Verga, siempre te tomo fotos bien perras. Siempre me tomo fotos bien perras. Siempre me tomo fotos bien perras. Y yo te acabo de tomar fotos bien perras. Mira, quiero que te perdas el tema. Mira, me toma fotos, güey, donde me saca cabezón, güey. Mira, güey. Mira con la pinche foto que le tomas, güey. Yo le hago paro, güey. Mira. Ve la foto. Ve la foto mareada, güey. Mira. Mira. Que también es el mono, güey. ¿Eh? Mira. 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 Esa pinche foto perra... La profundidad, güey, que le doy. La profundidad, güey. ¿Eh? Y cuando yo te pido una foto, no me las tomas así. Todo prieto, güey. Pinche foto me sacó todo cubano, güey. No te voy a blanquear, cabrón, güey. No te voy a blanquear. No te voy a blanquear, güey. Quichifito. Enseña la foto de donde salga todo quemado, güey. Que me queme a la verga ahí en el... En el oito, güey. En la playa, güey. Enseñala, güey. Mira, mira, mira. Mira, mira. Esa foto está buena, güey. Quiere que lo blanquee. Quiere que lo blanquee. Quiere que lo blanquee. No, enseña la otra, la de los lentes. Quiere que lo blanquee. El punto, según se pone, güey, para verse el canelón, pues, según es, güey. Bronceado. Bronceado, güey. El ridículo. Mira, velo, güey. Enseña la foto, ¿cómo la arreglaste, güey? Yo sí tengo un tan. Enseñásela, güey. Mira, pero los brazos prientos, güey. Yo no estoy priento, güey. No estás priento. Lo hace dreveto. Esa dreveto, güey. Esa dreveto, güey. Mira. Mira. Mira, te voy a enseñar la foto que... Se toma acostado, güey. Se toma bronceado, güey. Como que si tuviera una que dormido. Estoy dormido, güey. Todo bronceado a la vez. Mira. Mira qué terra foto le tomé al tonto este. Mira. Mira. Mira, güey. Cómo se ve aquí todo priento, güey. Para chile, güey. Con la sombra, con la sombra. Mira. Aclárale, hijo. No te... Imagínate, no puedes. Sí puedo, güey. Pero no te puedo andar metiendo en Photoshop para nada. Te aclarando, güey. Esa es enseñar a la gente. Es difícil Photoshop que Dios no... Desde que te quieres ver priento, güey. Es que hay que... Te quieres ver como... Como el palazuelo, güey. Como el palazuelo, güey. Como el palazuelo, güey. La neta, yo quiero tener un tan chingo. Es un tan acá. ¿Sí me entiendes? Y ese tanque... Te estoy poniendo algo acá como que rojizo. Y miéntale a la pata para que la piquipata se borra a la verga. ¿Eh? No, güey. ¿Qué perra de fotos tomo, güey? O sea, ¿por qué te destruya? No, güey. ¿Y a qué perra de fotos tomo? Y la mía, ¿por qué no...? Que no le inviertes en filtros, güey. No, que no le inviertas, güey. No puedo usar... O un filtro chilo como ese, así. No uso el mismo filtro chilo. No uso el mismo filtro contigo. No uso el mismo filtro contigo. Se me queman las fotos. ¿Cuántos filtros le metes a ese? ¿Este? Son unos tres filtros. Son unos tres filtros. Yo tomo una cosa, güey. Yo tomo todas las fotos que me tomo yo al natural, güey. Mira, qué perra foto. Acuérdate de una cosa. El hombre debe ser natural. Eso deja solo las mujeres. Sale toda la foto, güey, licito. Sale con ese chingado, madre. El día que lo vean de cerca, le dije yo. Oye, ¿no te parece, le van a decir? No, no tenemos. Y luego se pone el aro, güey. Se pone el aro también, güey. Así cerquita, güey, para cuando hace la entrevista. ¿La qué? Con su ringo, es tu marco, es tu fantasma, güey. No mames, güey. Y le mueve, y le mueve la... Y se empieza a ver el brillo, güey. Por favor, ponme el aro más cerca aquí. Para que se vea, güey. Aro, güey. ¿Eh? Nosotros queríamos armele todos los días. ¿Quisiera yo? Ojalá estuvieras todos los días para que nos pongas... ¡Corte! Mi gente, pues seguimos aquí con nuestro viaje. El viajecito este de 20 horas. 20 horas arriba del autobús. De los amigos de la banda del Recodo. La verdad que ahora, ahora es mucho más, mucho más ameno viajar que hace unos años atrás. Ahorita, pues te pones a checar las redes sociales porque casi hay señal por todo el camino. Por cierto, aquí no hay. ¿Eh? Ya entramos al estado de Texas. Pero como no hay ninguna ciudad por aquí cerca. Presidio ya lo dejamos muy atrás. Y Máfar está un poquito más adelante como a una hora. Pero como es puro desierto. No hay buena señal. Pero bueno. Ahorita se divierte uno. Descargas series. Descargas jueguitos y todo en el celular. Con eso tienes para no aburrirte. Yo no soy de bajar jueguitos ni nada de esas cosas. Pero si checo a las redes sociales. Pero antes mi gente. Antes era muy tedioso todo esto. Nada más que a todos se acostumbra uno. Yo me acuerdo que antes solo era subirte al autobús. Y acostarte. A los que les gustaba mucho estar acostados. Dormir, pues se daban vuelo. No traíamos ni baño siquiera. No traíamos baño. Teníamos que parar cuando un compañero quería ir al baño. O todo. No les miento. Pero cargábamos. Comprábamos por medio kilo de bolsitas. De bolsitas. Y ahí orinábamos. Ahí orinábamos. Estoy hablando yo del 95 para atrás. Y del 95 todavía hasta mediados del 98. Porque ya en el 98. Compró la oficina ya otro autobús. Que ese ya traía su baño bien perrón. Y todo. Ahí ya fue diferente. Ya traíamos hasta televisión y todo. Pero. Había que comprar videocasseteras. Todavía. Entonces. Son épocas que han ido cambiando. La diversión. Se ha ido. Ha ido ayudando. A que. Poco a poco. Se haga. Más ameno. El viaje. Después. Pues. No era muy fácil conseguir películas tampoco. Entonces. Si acaso era una película. Entonces ya a las dos horas. Ya se acabó la película. Mi amigo. Y otra vez. O te vas a la cama. O te quedas sentado en el sillón. O que. Y yo. Mi pasatiempo favorito. Era irme allá adelante con el chofer. Siempre me ha gustado muchísimo ir allá adelante. De repente. Me gusta mucho. Disfrutar. De los paisajes. Eh. Aún así como está ahorita aquí. De desierto. Aún así me gusta también verlo. Porque. De repente. Ves. Animalitos. Que no es común verlos. Puedes ver hasta un venado. Más acá en Estados Unidos. Que. Eh. Cuando. Hay veda. Pues. No los. No los matan. Obviamente. Hay temporada de cacería. Que es cuando salen a. A cazar los venaditos. Que por cierto. A las hembras. Están prohibidos. Cazarlas. Y eso de yo. Me pregunto. Como distingues. Yo no soy cazador. Si a mi me llevan. Con un rifle. Yo creo que yo le disparo a todos. Porque. Pues. Yo que voy a saber. Cuál es hembra. Y cuál es macho. A pena que lo viera de cerquita. O decirle. Ay. Esperate. Deja ver que eres. A ver si te disparo o no. Ya me fui por otro lado. Pero bueno. Mi gente. A mi me gustaba mucho. Irme allá adelante. Me gusta todavía. Ahorita no lo hacemos. Por la sana distancia. No podemos ir junto con los choferes allá. Allá adelante. Solamente van los dos choferes. Para acá. Esta parte de la sala. Y la sala que traemos allá arriba. No pueden pasar los choferes. Ellos son los únicos que bajan. Si ocupamos algo. Ellos no lo compran. Este. Ellos son los que nada más paran en las gasolineras. Cargan diésel. Y listo. Vámonos. Traemos comida. Hasta la frontera. Hasta la frontera. Ya de la frontera. Para acá. Ahorita vamos a parar. Para comprar algo. Para desayunar. Y seguir nuestro camino. Por eso me sello. A mi me gusta mucho. Aprenderme las carreteras. Me gusta mucho eso. Por eso sé. Tengo mucha. Intuición. En las horas que vamos a hacer de camino. Porque. Por lo regular. Son carreteras. Que ya he andado muchísimos años. Tengo más de 25 años. Aquí en la banda. Y. Pues todas las carreteras. Más o menos. Me las he. Por eso. Nomás que. Ahorita me estoy poniendo. Por irme adelante. Nomás que no me dejan. Por eso tengo que venir acá atrás. Pero. Eso es lo que se hace. Muchos compañeros. Vienen allá arriba jugando. Ah. Saben que. Cuando no había videojuegos. Ni celulares. Saben que hacíamos. Jugábamos a la baraja. Jugábamos a la baraja. Germán y Zárraga. Y con Ramos Ataray. Ex compañeros de la banda también. Y muy buenos amigos también. A ellos les gustaba muchísimo. Jugar a la baraja. Y a mí también me gustaba. Entonces. Pues nos poníamos a. A jugar baraja. A Aldo Sarabia. Mi compadre Charlie también. Nos poníamos a jugar baraja. Puro con Kean mi amigo. Puro con Kean. A Germán le encanta. O como decíamos aquí. Le empalaga jugar con Kean. Y es muy malito. Ajá. Mentira. Jajaja. No, no, no. Tiene sus. Tiene sus cábalas en los juegos. Pitcher que. En el béisbol. Dicen Germán. Pitcher que empieza ponchando. Lo sacan a palos. Y por lo regular. Se compra esa cábala. Germán. Cuando va al béisbol. Todo el tiempo. Ojalá que no. Si es el. Por decir el pitcher de los venados. Ojalá que no poncha el primer bateador. Que saque un roletazo. O un fly o. Pero. Porque si empieza ponchando. Ya no le gustó a Germán. Ya. Empezó ponchando. Se aguita Germán. Y aquí en la baraja. Tenía otra cábala. Que si. Siempre jugábamos a diez juegos. El que llegara primero a diez juegos. Ese ganaba. Ese gana. Entonces. Hasta la fecha. Se gana. Porque me imagino. Que él sigue jugando a la baraja. Pero si. Él iba atrás. Por decir. Seis tres. Siete tres. Y después. Te alcanzaba. Iba siete seis. O ocho. O ocho siete. Decía. Ahí voy. Y si te alcanzaba. Decía. Acuérdense de la cámara. Caballo que alcanza. Quiere ganar. Esa cámara. También me la enseñó Germán. Y qué cosas. Todo se enseñó Germán. Muchísimas cosas. Del juego. Obviamente. Aclarando. Pero bueno. Mi gente. Vamos a continuar aquí. Con nuestro viaje. ¿Qué tal? Aquí seguimos. Y bueno. Yo sigo este. Viendo la serie. Ya me amaneció. Ando bien desvelado ahorita. Pero. Vienen bien picado aquí. Con la serie. Es este. Una serie muy buena. Es. Es de un. Ayer. Lo mencioné. Es de un. Paisano. Pazatlán. Está muy buena la serie. La. Recomendada. Se llama Yankee. Y pues bueno. Ando bien picado. Ahorita que. Este. Ya. Ando todo desvelado. Y. Y. Bien entrado aquí. Con la serie. En nuestro viaje. De. De 20 horas. Ya. Nos faltan unas 4 horas. Más o menos. Para llegar a. A Midland. Ya. Para Midland. Así que. Aquí andamos al 100. Saludos. Sábado 24 de octubre. Los amigos de la banda. Los recoditos. Los amigos de. Los nuevos ilegales. Los rojos. En el estadio. Del Damon. Del Run Road. Texas. Así que ya los. Los esperamos. Los boletos. Les podemos decir. Que los pueden conseguir. En Ticket.com. Y en Ticketon. También los pueden. Ya obtener. Y sobre todo. Que mañana. La taquilla. Va a estar abierta. A partir de las 12. Del mediodía. Así que. Toda la tarde. Toda la tarde. Van a tener la oportunidad. De. De ir a comprar su boleto. Y sobre todo. De disfrutar. A estos grandes artistas. Que vamos a estar mañana. Ahí en el estadio del Damon. Confirmadísimo. Compa Ramón. Y sobre todo. Un evento familiar. Así que. Lleven. Tapa bocas. Obligatorio. Y el protocolo. Que la gente. De salud. Nos está dando. Así es. Yo me puse. No me ve. Están siguiendo. Las condiciones. Me invita. Primeramente. Ahí nos vemos. Compa Ramón. Cuídense mucho. Saludos. A toda la gente. De Austin. A toda la raza de islas. Los pueblos aledaños. Ahí los esperamos. Mañana. Seguro que sí. Yuuu. Esto es mejor. Y dicen. Chiquita. Hoy me reclamaron. Porque vengo a sacar. Te permiso. Mi reina. Pues que onda Rosa. Pues miren. Del show de la. De la R. Pues aquí estamos haciendo. Para que vean lo que estamos viviendo. Arriba del autobús. También se hacen entrevistas. Ahorita acabo de terminar una. Para lo del evento de mañana. Y. Pues. Esperando. Que ustedes también. Tengan la oportunidad de verlo. En. En las redes sociales. De la banda Reco. Lo que vamos a estarles transmitiendo. Ahí pasó el Joel. Ya estamos por acá. Llegamos a. A comprar algo de comida. Vamos rumbo. A Texas. Pues bien contentos. Veinte horas. Arriba del autobús. Así que están al pendiente. De todo lo que vamos a estar haciendo. Seguro que sí. Ahorita me voy a poner el cubrebocas. Les prometo que ahorita me lo voy a poner. Aquí lo tengo. Nada más que. Acabo de terminarme unos burritos. Que los compartí también con Ricardo. Que está por aquel lado. Y el señor iba a subir una historia. Según. Agradeciendo el burrito. A Gabi. Y nada. Que se comió. Sus dos burritos. Así. Hey wey. La historia. Ay. Se me pasó. Dice. Pero no importa. Lo importante es que. Si te gustaron. La neta. Estaban bien buenos. Es que te voy a explicar. La neta. A ver. A ver. Dije el señor. Me las comí de volada. Cuando estábamos nosotros en la línea. Yo estaba con Joel. Y estábamos platicando. Y de repente me dice. Oye que crees. Gabi. Te mando dos burritos. Y pues yo. Mi alegría. Mi emoción. Ay no manches. Dos burritos de Sonora. Porque pues tenemos gustos. Bastante similares. Y me dice. Son de machaca. Y son de frijol. Y son de tortillas de harina de Sonora. Y es de machaca de Sonora. Y son frijoles puercos de Sonora. Entonces. Yo estaba todo emocionado. Ah si. Ahorita lo voy a esperar. Llego. Me duermo. Y ahorita que me despierto. Pues me dice Giovanni. Hey. Que onda. Bájate para que vayas a comer. Y yo. Ah si es cierto. No manches. Tengo que comer. Pongo el GPS. Y veo que casi no hay cosas. No hay tiendas. Y digo. Bueno. Me voy a parar. Me voy a poner los tenis. Y cuando vengo aquí a la entrada. Digo. Hey. Esperece que hay de comer aquí. O sea. Porque no hay nada. Y ya dijo. Él me dice. Hey. Tus burritos. Y pues de volada. Se me puso la sonrisa. Me compartió los dos burritos. Que me hicieron. Iba a grabar una historia de agradecimiento. Me empecé a comer el primero. Y así se fue el segundo. Y se vendió. Se vendió todo. Y pues aquí están las servilletas. Y eso. Yo creo que está más bonito. Lo que pasa es que. El Ricardo cuando pone en el GPS. Y pone comida. Y le aparece en el GPS. Colirios. Entonces. El señor. Claro. Que aquí hay comida alrededor. Pero. No le hace caso. Pues nomás ve donde llega. Colirio. Aquí con los compañeros. Y ya le dije. Güey. Ahí están los burritos. Y pues se llamaban burritos. Dijera el otro. Se llamaban. Se vendió todo. Y. Ahorita aquí estoy. Guardando. Este. Cachito. Que es un cheesecake. De. Plátano. Que ya tiene. Pues. Con el día de hoy. Son. Dos días. Eh. Es de. La señora. Yolanda Fuentevilla. Es. El mejor. Cheesecake. De. Plátano. Que hay. En Mazatlán. Entonces. Me lo estaba guardando. Para mi último burrito. Mis. Chilitos. Acá. Este. Jalapeños. Y mi Coca-Cola. Lo que pasa. Es que aquí. Donde estamos. Ahorita mismo. No hay. Estalba. Y voy a meter. Mi comercial. No. Porque. Mi señora madre. Eh. Nos hizo llegar. Para todos los compañeros. Incluso. La gente de redes. Que está por ahí. También. Atrás. Señores. También. Ustedes. Van a colinear. Eh. 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 autorizó una escala técnica para un walmart comprar alimentos para para este día y el día de mañana y el Starbucks está ahí un ladito pero ya no alcanzó a llegar el cheesecake de plátano pero bueno ahí estamos en lo que estamos haciendo ahorita y nada estamos aquí en sana distancia todos los compañeros por cierto igual están dando cuenta andamos en chanclas en los barrios también traen chanclas allá unas que son del recodo a ver esas chanclas del barache son gigantes estas no wey? no, estas son un poquito más, traen suspensión y bueno pues ya nos amaneció ya estamos ahora aquí en el lado americano y bueno este es el show de la R donde vamos a presentarles esta gira que tenemos acá por el estado de Texas más o menos son si uno le mete en el navegador Mazatlán Midland debe marcarnos unas 17 horas pero con la cruzada con la parada para echar diesel y demás pues estamos más o menos poniéndolo como unos unas 20 horas y bueno nos falta todavía por ahí creo que Osvaldo comentó que nos íbamos a parar en un en un walmart también ahí para poder este comprar algunas unas cositas básicas para estos dos días que vamos a estar acá en gira bueno y el tercer día de regreso porque todavía falta el regreso para Mazatlán primeramente Dios tenemos las presentaciones de viernes y sábado por acá por Texas y bueno todo el regreso o sea que acompáñenos en toda esa travesía que tenemos con todos ustedes espero que se diviertan nosotros nos estamos divirtiendo mucho porque pues es la primera gira por esta parte del país la primera fue para el lado de California y particularmente bueno para para mí es la primera porque no tuve la oportunidad de estar en la en la primera digo como varios saben por ahí salí positivo del COVID-19 y junto también un servidor fueron otros compañeros músicos y ahora en esta ocasión bueno pues estoy contento no contento de estar por acá en esta travesía y más en el autobús que lo vinamos comentando los compañeros pues se viaja muy a gusto en este autobús no estamos muy muy agradecidos con Dios porque nos permite transportarnos varias horas pero pero muy cómodos pues se acabó el viaje ya se acabó fíjate que hace mucho que no viajaba y si es cansado se desacostumbra el cuerpo pero estuvo curado a veces cuantas? 20 horas? 20 horas fueron? no pues dormido como siempre estos hombres puro avioncito pero pues seguramente esta vez no toca avión hay pandemia pero quizás ya que se acabe si nos tocarían es cierto, es cierto mi gente pues muchísimas gracias por haber visto este show de la R 20 horas en el autobús y que hayan este mirado que hayan escuchado alguna de las ocurrencias que nosotros vivimos en el autobús cada vez que salimos de gira espero que lo hayan disfrutado y espero en el próximo show de la R pongan aquí en los comentarios que les gustaría que hiciésemos que hiciéramos y si hiciéramos en el próximo show de la R y los esperamos seguro que si sus amigos de la banda record seguro ánimo en el próximo show de la R